En el encuentro de los especialistas solicitaron al vicegobernante la ampliación presupuestaria necesaria para garantizar la atención a los pacientes remitidos de los centros hospitalarios al instituto. A decir de la presidenta del INCAM, Vicky Defaya, el presupuesto asignado para este año se ha completado en su totalidad, por lo que solo esperan una ampliación de 10 millones requerida para culminar el año 2017. Es una ampliación presupuestaria para poder terminar el año atendiendo pacientes referidos de la Red Nacional del Ministerio de Salud Pública, ya que lo que estaba contemplado dentro del convenio de 2016 se ha completado casi en su totalidad. Ya llevábamos a finales del mes pasado un 60% de ejecución y lo que tenemos pendiente está comprometido con pacientes que están en tratamiento de ahorita hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, si vienen pacientes nuevos, nos vemos en la complicación de que no tenemos presupuesto para poderlos atender. El Ministerio de Salud Pública nos da un aporte actualmente de 21.7. creo que con 10 millones más este año podríamos terminar, pero si no se puede con eso, con lo que se pueda, porque los pacientes no pueden esperar, es una enfermedad devastadora. De tal cuenta, el vicepresidente dijo que apoyará la búsqueda de alternativas para atender la demanda de servicios en este sector y con ello darle una respuesta efectiva a los pacientes que requieran la asistencia. Ver que se les adjudica a ellos un parqueo, que ahora lo tienen adjudicado, pero que lo estamos usurpando a unas personas ilegalmente, vamos a hacer los trámites a nivel de la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas. Así que estamos tratando de abrir las puertas para apoyar al INCAN y poder salir adelante con todos los proyectos que ellos tienen de salud que es tan importante en este momento para el país.